El Gobierno de Pedro Antonio Sánchez dibuja una hoja de ruta para alcanzar una lista de objetivos en 2016. El empleo es una prioridad con unas cifras marcadas, reducir la tasa de paro por debajo del 15% y aumentar la población ocupada hasta las 620.000 personas. Y reducir también la temporalidad hasta situarla en un nivel inferior al 30%. Para lograr estos objetivos vamos a intensificar la labor en cuanto a la captación de inversiones. Consolidar la recuperación económica pasa según el Ejecutivo por facilitar la creación de empresas y hacer más competitivas las ya existentes. Es el gran problema que tenemos en la economía española y en la economía murciana. Es el gran reto, mejorar la productividad para ser empresas y una economía mucho más fuerte que nos permitan competir con las empresas a nivel internacional. Y en el desarrollo de la región influirá también que varios proyectos vean la luz, como las obras de la variante de Camarillas, la llegada de la B o la licitación del concurso para gestionar el aeropuerto de Corvera. Ahora, durante estos próximos tiempos, nos vamos a dedicar a volcar las conclusiones del plan de negocio, todo lo referente al inventario que realizamos durante el pasado año, de cara a que constituya el cuerpo de ese concurso público que queremos licitar y adjudicar a lo largo del presente año. El titular de Fomento también asegura que en próximas fechas se firmará el convenio para continuar las obras de la Autovía del Bancal con el Ministerio y el de la Zona de Actividades Logísticas de Murcia, que se rubricará entre el Ayuntamiento Capitalino y la Consejería del Ramo.